Venga el modo, ¿existe o no existe? Esiste Esiste, te va No te vayas de mostrarlo No te vayas, no te vayas 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 ¿Qué falta? ¿Quién tiene control? ¿Qué gobierno? ¿Quién peronina su mundo? ¿Quién dictamina? ¿Quién dictador? ¿Quién gozamos de la mano de tu amor? ¿Quién va a becarlo? ¿Quién va a becarlo? ¿Quién va a becarlo? Venga el modo, ¿existe o no existe? Esiste ¿Esiste, te va No te vayas de mostrarlo No te vayas de mostrarlo No te vayas No te vayas ¿Quién dictó? ¿Quién dictó? ¿Quién tiene control? ¿Quién gobierno? ¿Quién venía a estar malo? ¿Quién dictamina o al dictador? ¿Quién gozaba de la mano de su amor? ¿Quién favorece con mi hermana? ¿Quién manifiesta toda la opinión? ¿Quién explica la luna de él? ¿Quién se ha dado la complicidad? ¿Quién lo ha dado? ¿Quién matas? ¿Quién ha dado? ¿Quién gozaba de su amor? ¿Quién ha dado? ¿Quién diga tanta Ela? ¿Quién eres unержante野rá? ¿Quién trying to collect? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!